La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió este lunes una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali, del estado de Baja California, por el inminente impacto del huracán Rosa el día 1 de octubre de 2018. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden. A partir de la declaratoria solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para tender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. Para este lunes, según pronósticos de la CONAGUA, se prevé que el centro de la tormenta tropical Rosa ingrese sobre Baja California durante la tarde, originando potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el oriente de Baja California y el noroeste de Sonora, además de oleaje de 2 a 4 metros en las costas occidentales de la península de Baja California. Gracias por ver este vídeo informativo. No olvides compartir y suscribirte.